Como venimos hablando semana a semana, la Organización Mundial de la Salud alerta de la vital importancia de una boca sana y cuidada para la salud general. Y hoy, junto a la marca especializada en productos para la salud dental, BITIS, vamos a detenernos en la salud bucal de los niños y adolescentes. La semana pasada hablamos de los primeros pasos de la dentición y hoy vamos un poquito más allá, para tratar los cuidados específicos en la dentición mixta y definitiva con la experta de Dentite, la doctora Vanessa Blanc. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, durante la infancia y la adolescencia sabemos que la boca pasa por etapas cruciales. Ciertamente en la infancia, pero sobre todo en la adolescencia que comienza a los 10 años, la cavidad bucal sufre cambios importantes. Este es una de las críticas en el desarrollo físico, psíquico y social de la persona y por ese motivo es indispensable poner especial atención en la salud bucal. Hay que pensar que los adolescentes son uno de los grupos de mayor riesgo de afecciones bucales porque están en cambios hormonales durante la pubertad, en cambios de dentición, crecen las estructuras dentinarias, aparece la mala oclusión, el apiñamiento, algunos hábitos alimentarios que no son buenos, algunos fuman, se les ocurre seguir ciertas modas como la colocación de pírcings en la cavidad oral y la falta de higiene bucal. Todo esto convierte a la salud bucal en un reto en esta etapa de nuestra vida. Y además es que es una etapa de transición, seguramente tienen ya una dentición permanente y todavía conservan dientes de leche. No sé si eso da problemas, esta dentición mixta. Totalmente, de los 10 a los 14 años estamos compartiendo dientes de leche y también los primeros molares y es un foco de caries dental muy importante, sobre todo si previamente, como habíamos comentado en otras sesiones, ya hay caries durante la etapa infantil. De hecho, según el Consejo General de Dentistas en España, un 30% de los adolescentes presentan caries. Y los 4 o 5 años tras la erupción de los dientes permanentes es el pico máximo de riesgo de caries. Además, a medida que los dientes permanentes se van generalizando, el apiñamiento que sufrimos va a facilitar muchísimo el acúmulo de placa dental y de sarro, porque no nos podemos limpiar tan bien. Y si a esto le sumamos los cambios hormonales, es una etapa en donde comienza la gingivitis, recordar que es el sangrado de las encías. Por tanto, niños y adolescentes cumplen un papel clave en la población, van a ser los principales actores de futuro y hay que trabajar con ellos desde ya, tanto en la clínica como en casa, el desarrollo de una actitud de salud bucal positiva. Hay que involucrarlos en la toma de decisiones, que generen responsabilidad y a su vez autonomía, porque la salud bucal de futuro se asienta sobre todo durante la adolescencia. Pues muchas gracias por lo que nos ha contado, doctora Vanessa Blanc. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya hemos escuchado, es importante cuidar mucho la boca de los peques y se recomienda el uso de colutorios como Vitis Junior a partir de los 6 años y no solo por los beneficios del colutorio, del que ya hemos hablado en anteriores secciones, sino porque además refuerza la limpieza y así los niños adquieren un hábito favorable para su salud. Porque Vitis es prevención, Vitis más que una boca es salud. Seguiremos con más consejos de salud bucal a la vuelta de vacaciones, también con los expertos de Dentight. No olvidéis seguir cuidando la boca, aunque estéis de vacaciones, porque cuidar la boca es salud. Así que gracias a la doctora Vanessa Blanc, feliz verano para los amigos de Vitis y volvemos en septiembre. La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Vitis, porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Vitis, que si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis, más que una boca, es salud. Vitis, más que una boca, es salud.